Bueno, nosotros empezamos el año pasado a partir de que yo conozco a Mariana en la red de prevención de cáncer, que venimos participando desde hace un poco más de tiempo. Y bueno, ella era paciente y se acercó a nosotros para participar y para ver qué hacíamos y surgió la idea de hacer un grupo para ayudar a pacientes y familiares. Y no solamente ayudarlos, sino compartir experiencias y ver cómo le había pasado cada uno y tratar de contener, era más de contención. ¿Vos sos estudiante de la Facultad de Medicina? De Medicina. Y bueno, yo ya estaba participando en la red hacía un poco más de tiempo, ella se agregó y bueno, surgió la idea de empezar con esto, fue hacer una capacitación a Buenos Aires con Mario Bruno, Ana Neve y Eloisa Abello, que vinieron acá a hacer la presentación el año pasado en noviembre. Y bueno, también se invitó para ese día, también se había invitado al público a través de los medios y fueron apareciendo un poco más de personas que habían tenido cáncer o que habían tenido algún familiar. Y ahora somos un grupo bastante más importante y hace poco pusimos el nombre, que por eso estamos saliendo a los medios ahora con el Resurgir. Antes éramos un grupo de ayuda mutua, ahora somos Resurgir. Y bueno, estamos acá más que nada para hacernos conocidos un poco más y que participe un poco más de gente, que no necesariamente para sumar el número, sino para que toda la gente que quiere y puede se acerque a nosotros para compartir experiencias más que nada y la ayuda. ¿Dónde funcionan? Estamos en la sede del SECO, la sede de jubilados que quedan con el Suárez y Moreno y nos juntamos de ahora en más, hoy jueves y jueves por medio, a partir de todo el año y a las 7 de la tarde. Me acoplé a ello para tratar de ayudar al prójimo y como ya conozco mis medios que no son limitados por el asunto del cáncer, que le hablo a mucha gente de cómo es, cómo lo tienen que sobrellevar, estar en paz, en tranquilidad, como para tratar de superar todo. Y ayudamos a mucha gente, tanto familiares como en forma oncológica. Y ahí estamos trabajando. Y ahora ya formamos un grupo, esta es la credencia que nosotros tenemos, de resurgir. Y bueno, a través de esto vamos hablando a la gente que necesita, porque sé que hay mucha gente en Olavarría con enfermedades, y tratamos de ayudarlos dentro de nuestras posibilidades. La posibilidad de nosotros es que nosotros tenemos la enfermedad o la tuvimos, entonces ayudamos para que el prójimo también pueda superarse y llevar adelante esta enfermedad. El hecho de transmitir la experiencia personal, de poder compartir, tal vez se recibe de otra forma. Sí, justamente yo estuve en Buenos Aires en el grupo que funciona en el Serim, y una de las chicas que recién empezaba el tratamiento decía que el psicólogo no le alcanzaba. Necesitaba estar con gente que lo había pasado y compartir esa experiencia. Y también el apoyo que uno puede dar a alguien que recién empieza es que, bueno, todos lo pasamos. Todos pasamos el tratamiento, todo lo del tratamiento que implica eso. Y bueno, y se puede seguir y se puede estar hoy acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!